El Pleno de la Suprema Corte abrió sus puertas desde temprano para recibir a los invitados especiales, ministras y ministros en retiro, presidentes de órganos constitucionales autónomos, juezas y magistradas nacionales e internacionales. Todo estaba listo para el primer informe de labores de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández al frente del Poder Judicial de la Federación. Se abre esta sesión pública conjunta del Poder Judicial de la Federación. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, representantes de los poderes ejecutivo y legislativo, acompañaron a la ministra presidenta en el frente del Pleno. Después de rendir honores a la bandera con un saludo civil, la ministra Piña Hernández comenzó el informe de labores que fue transmitido en vivo a través de la señal de Justicia TV y redes sociales. Durante 59 minutos destacó las sentencias emitidas y las acciones realizadas para garantizar la protección de los derechos y la supremacía de la Constitución. La justicia no solo pacifica el conflicto. En el auditorio y en las salas de la Suprema Corte, invitados especiales y personal del Tribunal Constitucional seguían el mensaje. Por las ministras y los ministros que conformamos el Pleno. En el Salón de Usos Múltiples, decenas de representantes de los medios de comunicación también estaban atentos a este ejercicio de rendición de cuentas que por primera vez estuvo encabezado por una mujer. El mejor ejemplo de que somos dignos herederos de nuestra gran historia. Gracias. En esta ocasión la sesión solemne se clausuró con la entonación del himno nacional, con la participación del coro de niños del Centro de Iniciación Musical Juventino Rosas y miembros de la Orquesta Sinfónica de Minería. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Gracias.